Hoy es primero de agosto. Hoy es el día en el que agotamos todos los recursos renovables de un año debido al desperdicio y derroche de alimentos. Actualmente el 50% de la comida se desperdicia, según el diario El País. Así que para hacerle frente a la emergencia, Saasa Celestial creó la Apolio. ¿Cómo funciona? La aplicación tiene el objetivo de que los usuarios tomen fotos de cualquier alimento en buen estado que no se vas a comer. Entonces, se sube a un catálogo que aparece en el inicio de la aplicación y así, la primera persona cercana a que lo vea y lo quiera puede ir a por él de manera gratuita. Así, no solo mejoramos la relación con el vecino, sino que evitamos el derroche, incluso ayuda a regalar comida a quienes no tienen. Foto, Radio NZ, desde que inició Olio, ya juntó 520.000 usuarios y 635.000 porciones de comida han sido rescatadas y compartidas en 32 países. Su sustento se basa en las cuotas de negocios que recoge comida que no será consumida. Podría interesarte, IMSS aprueba al pozole como una comida saludable. Realmente los superalimentos te ayudarán a ser supersaro. Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Gracias por ver el video!